Escuchen esta historia amigos, una mamá en Canadá dice que ahorra cientos de dólares al mes alimentando a su bebita de 18 meses con grillos como fuente de proteína. Ahí están viendo a esta criatura comiendo los insectos que le da su progenitora. O sea, lo hacía por ahorrar dinero. Ella cuenta que además que planea agregarle también hormigas, saltamontes y hasta gusanos a su dieta, a la dieta de esta niña. Y la mujer, quien es escritora de temas de comida, cuenta que la primera vez que probó insectos fue en Asia. Y que le encantaron.